Ahora me regañas porque duermo poco, me cuentas que en mitad de la noche suspiro como si tuviera un toro negro en el pecho y que sumo los cien pies y las arañas colgantes de los párpados del dormitorio. Me regañas porque no grito las canciones en el coche y me ves cansado con ojos chiquitos. Pero tú no sabes que es la mariposa del insonio revoloteando sobre un miedo tan pulcro, tan de estas paredes, tan resbaladizo, tan poco poético como es la certidumbre de este ahora que ya fue en incontables ocasiones. Es sábado, es Madrid y una placidez incontestable me remuerde el estómago. Bajo General Ricardo Sácea Marqués de Vadillo. Es curioso como un cuerpo se amolda a las escaleras del metro. Junto a mí, tarjetas. Cien tarjetas aprietan las barreras metálicas. Cien tarjetas pobres al unísono chillando como cien perros maltratados. Es sábado y Ana me espera en algún indio. Hablaremos de poesía. Una señora se sienta cerca de mí. Quizás oiga la velocidad de mi sangre. Cien perros tirando de plasma. Y hablaremos de poesía, Ana y yo. Pero yo quiero decir no a la poesía. Quiero decir que no me interesa la poesía. Que es sábado y soy feliz y me agurruco en la certeza de que no soy Machado, ni Boudeler, ni Blas de Otero, ni Villena, ni todos esos poetas que me hablan de cosas tan tristes. Y Ana reirá y me dirá que llevo un tiempo largo pensando en cosas. Yo sabré a qué se refiere con cosas. Y beberemos tragos largos de cerveza. Y veremos el desfile de los negros. Mascarones lorquianos entre columnas de sangre y de números. Y luego acosaremos la calle interminable. Una lengua con terrazas. Nos arrinconará el aire y dejaremos la poesía aparcada en las paredes de ese laberinto llamado Lavapiés. Es sábado. Es Madrid. Y subiré de Marqués de Vadillo a General Ricardos masticando la placidez incontestable de mis patatas de luz. Mientras me vuelvo hacia Puerta de Toledo y veo a cien coches cabalgando la avenida como cien perros desatados. Y pienso que todas las ciudades son la misma cuando le tuerces los ojos a la poesía.